¿Qué tal mi gente? Bueno, Cristina Pedroche está intentando ser presentadora desde hace muchísimo tiempo. Ya ha tenido cinco intentos y bueno, a la quinta va la vencida. Bueno, no era así la frase hecha, pero bueno, en su caso a la quinta va la vencida y es que ha tenido que coincidir contra la última noche, ese sustituto de Sálvame para poder ser líder en su franja horaria, en el prime time nada más y nada menos. Sí, en verano, cuando hay menos espectadores, pero bueno, nadie le va a quitar el mérito de ser líder de la noche muy por delante, también hay que decirlo, muy por delante de este nuevo programa que intenta sustituir con poco éxito a Sálvame de Luz, con lo cual vamos a ver las audiencias porque creo que, insisto, la audiencia es bastante notable y considerable. Password, 12,7, vuelve líder y tumba la última noche, 8%, que llega con menos tirón que el de Luz. A ver, el programa, es que no sé deciros dónde está el problema, ¿no? Empieza el programa de una forma muy distinta, con mucho gancho, con cosas incluso que me sonaban del pasado, como un poco cirquense, un poco el estilo circo, con ella subía, o sea, bajaba de una especie de columpio, se desata, bailarines, música, tartas, no sé muchas cosas, el nuevo presentador, pero no sé si al final eso no... es porque es Telecinco, es porque la gente está muy cansada de lo que se ha hecho, no sé deciros el qué, pero en fin, no se le ha dado, al menos en el estreno, la continuidad que quería, tampoco sé si han emitido muchos anuncios, yo que ellos, normalmente, cuando se estrena una serie, un nuevo programa, normalmente, para que la gente en el zapping de Antena 3 se quede con Telecinco, lo lógico es que no coincidan los anuncios, o que no haya muchos anuncios, porque si no, al final, no se enganchan a tu programa. Lo lógico es que el primer programa sea casi limpio de anuncios, me imagino que lo habrán puesto también algunos, con lo cual creo que ahí habrá sido una estrategia bastante mala. Bueno, el nuevo concurso de Antena 3 con Cristina Pedrocho al frente se convierte en lo más visto del Prime Time, donde la última noche de Telecinco apenas engancha al 8% de la audiencia, y ya no solo es el porcentaje, es que no han llegado ni 600.000 espectadores en Prime Time, que no es por la tarde, no es por la mañana, en Prime Time. Bueno, programas con mejor cuota del viernes, Antena 3 lo más visto ha sido la Ruleta de la Suerte, con el 20,2%, Telecinco, el programa de verano, 14,2%, que bueno, aunque le cambien el nombre, en verano, es el programa de Ana Rosa y tiene el mismo formato. A partir de septiembre veremos si esto cambia, veremos si esto cambia, porque estamos hablando de que van a cambiar secciones y demás, no están a Rosas, y veremos si se van a resentir esas audiencias. Bueno, los más vistos de la sexta, Bruceros Fresh, 13,3%, la 1, La Promesa, 11%. Y bueno, los informativos con mejor cuota de pantalla, Antena 3, Noticias 1, casi rozando el 20%. Ahora mismo se están actualizando las medias, pero lo que sí os puedo contar es que ayer la cadena más vista fue Antena 3, 12,6, la 1, 9,1, Telecinco cae al 8,8 en el día de ayer, ¿eh? Y eso hace que el mes a 28 días computado, hoy estamos a 29, esto es por ayer, Antena 3, 13%, un pelín más bajo que últimamente, que andaba en torno al 13,5, pero bueno, nadie le quita el liderazgo, ¿no? Además, fijaros que el siguiente, la 1, ni siquiera llega al doble dígito, aunque bueno, está muy cerquita de conseguirlo, 9,8, aunque ya quedan solamente 2, 3 días, y Telecinco 9,4, que ya casi, casi se le hace bastante complicado en 2, 3 días subir 4 décimas y que la 1 los baje, ¿no? Se tienen que dar las dos circunstancias. Bueno, vemos el Prime Time, Password XL, 12,7, 1.184.000 espectadores, ya luego emitieron una película prácticamente en el Late Night, que bajó al 6,9, y la última noche, aquí lo tenéis, ¿no? 8%, 573.000 espectadores. Fijaros la diferencia, estamos en verano, sí, Enrique, estamos en verano, pero ¿por qué Password en Antena 3, sin ser algo que a priori pueda gustar mucho, tiene un 12,7, casi el 13% de cuota pantalla, y rozando al 1.200.000 espectadores en verano, ¿vale? Entonces yo de la última noche, pues bueno, esperaba que digo, bueno, que por ser el estreno, ¿no? Que menos que 750.800.000 espectadores, por darle un poco la oportunidad. Bueno, segunda opción de la noche, casi, casi, justita, porque aquí venía la 1 apretando fuerte, con la suerte en tu mano, con un 7,3, 612.000 espectadores. Luego Gris, 8,5, 781.000 espectadores. Sinceramente, no sé cómo en el cómputo global no se lo ha llevado la 1, porque tanto el primer programa como el segundo tienen más números de espectadores, y en uno de ellos, como es el cine Gris, un clásico, ¿no? Bueno, tienen más cuotas de pantalla, pero bueno, habrán visto que Telecinco tiene mayor cuota de pantalla en el cómputo global. Y bueno, vamos con la sobremesa. Amar es para siempre 10,8, llega al 1.300.000 espectadores. Raro es que PkD original no llegue al millón de espectadores, pero bueno, he dicho, estamos en verano, la gente consume menos televisión, tiene un 11% de cuota de pantalla, que la cuota de pantalla está bastante bien, pero bueno, no llega al millón de espectadores. Y ahora son soles 11,5, insisto, estamos en verano. Fijaros en las cuotas de pantalla, que es lo importante, y la diferencia con el resto de programas de Telecinco. 806.000 espectadores, pero que bueno, esto en invierno sería como un millón de espectadores, un millón 100.000 aproximadamente. Fijaros pasa palabras que mantiene la cuota de pantalla 18,6, pero lo que ahora es 1.318.000 espectadores, esto era hace un mes 1.900.000, 2 millones, pero con la misma cuota. El problema es que claro, hay menos gente viendo la televisión, las cuotas son las mismas. Se reparten más o menos las mismas cuotas de pantalla entre todos los programas que hay en las mismas franjas horarias, ¿no? Telecinco, si lo veis, pues bueno, ruina total de hacer la vida, 7,9, 682.000 espectadores. Esto yo creo que sí, que lo aguantarán, lo aguantarán, porque al final es verdad que hay mucha diferencia con Amares para siempre y con Pecado Original. Estamos hablando de que Pecado Original, que es lo más flojito en estos horarios, o incluso así en la vida, que este es lo más flojito, es que tiene 120.000 espectadores más, y ahora son soles, y en cuanto a cuota de pantalla le supera bastante, ¿no? Del 7,9 al 11,5, es verdad que no es exactamente a la misma hora, lo que mayormente coincide a Amares para siempre es Pecado Original, y un ratito de... y ahora son soles. A ver, muy complicado, ¿eh? Creo que sí, que aguantarán todo el verano con estas audiencias, pero lo van a pasar bastante mal. Y el problema es lo siguiente, claro, el arrastre que llevan. El arrastre que llevan es pésimo para 25 palabras, 7,6, 509.000 espectadores. Dentro de poco vamos a ver programas de Telecinco por debajo del medio millón, estoy seguro si esto sigue así, por debajo del medio millón, y bueno, esto es lamentable, ¿no? Y reacciones cadenas, que es un poquito lo que le funciona, es verdad que de cuota de pantalla va muy bien, 9,4, pero es que si lo comparamos, y 660.000 espectadores, si lo comparamos con pasapalabras, que es la franja estrictamente que coincide, es que de verdad, sí, es verdad que no va mal con respecto a... Pero es que antiguamente echaban el Sálvame Sandía, creo que era, ¿no? El Sálvame Sandía, o el Sálvame Tomate, o el Sálvame lo que fuera, y es que tenían un millón de espectadores, y tenían un 11% de cuota de pantalla. Sí que es cierto que al final se están frotando las manos Jorge Javier y compañía, están diciendo es que todo lo que ponen, de hecho hay un clip por ahí de Kiko Hernández en México, diciendo que desde que ellos se fueron van de capa caída, y dice, bueno, yo todavía sigo, María Patiño, bueno, yo todavía sigo en la cadena. En fin, lamentable, lamentable, ¿no? Y bueno, en cuanto a la mañana, el programa de verano se mantiene líder, como siempre sabéis, Auru Cero se mantiene ahí también, muy cerquita con el 13,3%, 14,2 para el programa de verano, ya Mediodía 10,4, 703.000 espectadores, que es cuando ya hay más espectadores acercándose al mediodía, al igual que Al Rojo Vivo, con un 12%, 457.000, y Antena 3, pues bueno, poco tiene que hacer, realmente es la tercera opción siempre, o casi siempre, ¿no? Con Espejo Público, que bueno, aunque la semana pasada tuvo un buen día, ya parece ser que había sobrepaso para toda la vida, ¿no? Fue un día casual y ya está, ¿no? Por una entrevista que creo que tuvo un político y listo, ¿no? Y bueno, hasta aquí tengo algo para contaros, mi gente, la verdad que no me sorprende la audiencia de Así es la Vida, o sea, sabía que iba a ser un descalabro. De hecho, algo pasa, creo que puso entre un 7 y un 10. Yo voté entre un 7 y un 10% que quería que iba a tener audiencia, y mira, no iba a desencaminar. Evidentemente, yo pensaba que estaba más cercano al 7 que al 10, por supuesto, pero hombre, menos del 7 no creía que tuviera. Un 8%, muy poquitos espectadores, y si eso es el estreno, que es, digamos, el morbo de ver lo nuevo, imaginarse la semana que viene lo que le espera a Sandra Varneda con esa última noche programado. Uf, lo tiene complicado, ¿eh? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.